No, disculpe señor, pero el twist se baila así. Aunque tú no lo presientas, yo te voy a enamorar, y con besos y paciencia, yo te enseñaré a bailar. A bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar el twist, mueve tus piernas bonitas con ritmo de twist, se ven más lindas si bailas con ritmo de twist, como te ondulas tan suave, bailando mi amor, con ritmo de twist. Y aunque tú no lo presientas, yo te voy a enamorar, y con besos y paciencia, yo te enseñaré a bailar. A bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, 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 a